En parte de las secciones preventivas, el Ministerio de Salud realizó una jornada de desinfección en las unidades de salud de San Jacinto y San Marcos. Ambos lugares funcionan como puntos de vacunación, por lo que buscan eliminar microorganismos que afecten al personal que labora en esos sitios y también a los pacientes que llegan a recibir, por supuesto, la atención. La higienización se realiza periódicamente en todas las unidades de salud del país. El químico que utilizamos es un químico que tiene una duración de aproximadamente ocho semanas, que nos permite eliminar todo tipo de microorganismos para que sea un área limpia, libre de patógenos, de cualquier cosa que pueda infectar a la población. Y obviamente también con eso protegemos a nuestros colaboradores para evitar que se vayan a infectar de cualquier virus, bacteria u hongo dentro de la unidad de salud. El tipo de químico que rocían se mantiene adherido a la superficie durante 90 días. ¡Gracias!